Mi nombre es Fernando Cavicchia, soy el encargado de la Pinoteca Eulalia, una propuesta nueva en la cumbre con una impronta de arte, de sofisticación, de vinos no tan fáciles de conseguir, etiquetas bastante nuevas. Bueno, justamente hoy estamos en una cata de la bodega Viñas en Flor, un viñedo de cafayate, así que estamos presentando toda la línea que tiene la bodega y bueno, muy agradecidos con la gente de la cumbre, gente de Córdoba que ha venido a la cata. Y la idea era, bueno, armar una vinoteca boutique con etiquetas un poco diferenciales, que la gente tenga la oportunidad de venir, recorrer, elegir por ahí vinos de bodegas boutique no conocidas entonces para el que quiera degustar vinos diferentes es una buena propuesta. ¿Están todas las bodegas representadas? ¿Por lo menos he visto muchas del norte, del país, del centro? Muchas, las tenemos divididas por sectores, entonces tenemos Catamarca, tenemos Córdoba, tenemos Cachi, tenemos Cafayate, La Rioja, bueno, tenemos como, bueno, obviamente Lucán de Cuyo, Valle de Uco, ¿no? Claro. ¿Cómo nació esto, Bolívar? Esto, bueno, fue como, se fue gestando a poquito porque fue haciendo la ruta del vino, haciendo un recorrido por las distintas bodegas, conociendo a los pequeños productores, viendo un poco el esfuerzo que cada productor de cada bodega boutique pone también en la construcción del vino, así que fue un poco armándose de a poquito. Bueno, Ani, ¿cómo estás? ¿Qué estás sirviendo ahora? Estoy sirviendo Ponarda, edición especial, mujeres saltenias, de viñas en flor, son los vinos que estamos presentando hoy. ¿Son originarios de? Son de Cafayate, Salta, 1700 metros sobre el nivel del mar, sobre la ruta 40, está ahí la bodega. ¿Cuál es el vino fuerte de la bodega? Bueno, hay varias líneas, 1700 es el nombre del vino ícono de la bodega, tenemos un reserva Malbec y un reserva Cavernes Avignon, que se llama 1700, ese es el ícono de la bodega. La bodega empezó en el año 2006 más o menos, se empezaron a plantar, y en el año 2015 inauguraron la bodega, así que ya hace un tiempito que están en la industria del vino y en el mercado. Estos vinos, es una bodega grande, se puede ir a almorzar, podés ir a visitar la bodega, hacer visita guiada, una bodega muy linda para conocer. ¿Dónde se consiguen estos vinos, Ani? Esto lo podés conseguir acá, en la cumbre, en Eulalia, lo conseguís, tenemos todas las diferentes gamas y las diferentes líneas. Así que un lugar para que puedan encontrar los mejores vinos, van a tener asesoramiento, tanto Lili como yo, bueno, está Ani ahora que es la sommelier, como para conseguir un buen regalo. La idea es esa, ¿no? De que vengas y te encuentres con cosas nuevas, y que descubras, que también encuentres la posibilidad de, tanto sea para vos o para un regalo, de experimentar, ¿no? Y salir un poco de los vinos que siempre conoces. Hay mucha variedad de vinos y de precios acá. Sí, 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 sí. Digamos que tenemos de media y alta gama. La propuesta es experimentar. No siempre a los vinos tan conocidos, bodegas chicas. Apostamos también a... El vino argentino es excelente. Tenemos bodegas de... Tenemos vinos de poca intervención, tenemos vinos de bodegas más reconocidas, tenemos vinos orgánicos, tenemos vinos de cosecha nocturna, tenemos un montón de opciones como para... Hay bodegas cordobeses que están creciendo también, están presentes. Sí, sí, tenemos también los vinos de la cumbre, también tenemos de Nebula, tenemos vino de Terra, Camiares, de todo lo que es Corriña y Carolla, Socavones, Navira, Obum, Indama, el clásico vino cordobés, el vino de Uva Chinche, el vino también de nuestros abuelos, las parras, que tanto recuerdo nos traen y después los vinos hiper ya consagrados, las primeras marcas y bueno, tenemos mucho turismo que viene extranjero y eso también, ellos buscan eso, hay mucho de eso.